Muy buenas tardes mi gente bella, hermosa, chula, de preciosa. Sean bienvenidos a un vídeo más aquí en este su humilde canal Aventuras con Marlene el día de hoy. Miren dónde andamos el día de hoy en un terreno, en unas planadas, en unos guatales, en un, huela, aquí andamos, andamos perdidas. No sé por qué nos sale la culebra. Sí, miren, mucha. Allá anda la gente trabajando, miren, ve. Allá arriba andan, ve. Y yo ando hasta aquí abajo, miren qué bonita esa flor, dónde ha nacido, en medio de este desierto, casi, desierto, desierto, que es tan, pero tan, 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 así como que dice, este, solemno, puro desierto. Andamos aquí, miren, ve. La verdad es que está bien lejísimo donde andamos zampadas y me encanta este, lo que es este, esta flor, este veranero, se llaman veranera. Está cabal en medio de este grandísimo terreno. El problema es de que ella, a ver desde cuánto tiempo no agarra agua, no hay agua. Y miren qué bonita está, miren, ve. Si tan solo pudiera llevármela, yo me la llevaría para mi casa, fíjense. Está súper chula, hermosa. También tenemos allá un palo no sé de qué, pero no es mango, o que es naranja. Y también tenemos lo que son jocotes. Miren, jocotón, temporada de jocote. Ahí hay mango, este, palos de limón, palos de guayabo, palos de mirco. Y en medio de la nada, porque miren aquí, quién va a querer venir hasta estos terrenos tan realesísimos y fea la entrada. Horrible. Horriblísimo, por cierto. Pero bueno, aquí andamos nosotros, ¿verdad? Aquí nos trajo el trabajo el día de hoy. Así es de que aquí andamos. Pues, ¿eh? Pues, ¿eh, Jaquel? Vamos a caminar un poquito más para acá, para que este, podamos enfocar. Les voy a ayudar a hacer un par de hoyos, pero me dijeron, ya voy o ya no vamos a hacer más. Vamos a tirar el alambre y vamos a poner poste. Ok, le dije yo, miren, no sé si se acuerdan ustedes acá el día que les conté que aquí había una culera. Pero esas animalas que verguean a la gente, había aquí. De esas zumbadoras. Decía mi abuelo que esas animalas eran malísimas. Que esas animalas no mordían ni picaban, pero sí le pegaban a la gente. Vamos a pegarle. Vamos a pegarle. Vamos a pegarle. No, no, no. No, no, no. Venga, hay un camino a ver para donde. Yo desde allá andamos con un misterio. Ehh! Ehh! Jajaja. Jajaja. Pero es de nuestra casita. tal vez voy a parar ustedes nunca han visto la casita de los deformes voy a parar ahí en la casita de los deformes donde no había gente no que no había nadie no que se comían la gente mira es como una casuchita oh pero es que hayan desecho todo de la casa ay que quien va a vivir hasta aquí esto aquí es horrible esta soledad aquí y aunque me pagaron a ver cuántos miles de pesos me vengo a vivir aquí esto aquí es feo miren aquí no se ve nada más que soledad miren lo bonito que si hay aquí son cosechas porque miren esto con la mano este sol no soledad total odio fuerte ni aunque me pagaron mamita me vengo a vivir aquí ni aunque me pagaron pausa y regresamos ya fui más a explorar más abajito y no hay nalgas no hay nada 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 solo échense la vista así ven chula de panorama chula de paisaje pero para vivir no pero si tengo curiosidad en toda esa casita que estoy ahí toda esa arreglada ya desmantelada tengo ganas de ir a curiocear ahí tal vez fuera una de curiosa me pica un animal miren miren pues despacito contesto en el teléfono que está aquí se oye miren pues esta desmantelada vamos a ver vamos vamos a ver yo como que voy loca hablando solo con mi teléfono no con mi teléfono no con ustedes más que todo nada nada es que soy abusiva si soy abusiva después le dejamos lo mismo como como está nada cuesta quienes eran los dueños de estas tierras de acá que solo dejan abandonada sus casitas tal vez me sale un monstruo más monstruo que yo tal vez me sale unos deformes de verdad andamos resolviendo un misterio es que aquí para vivir es rico pero en el día y en la noche no creo miren pues esta gente quizás son tan recién ida voy a enfocar para allá miren pues como que hace poco porque tienen cosas que se han ido porque tienen cosas todavía pero quien va a vivir aquí muchas si aquí vieran que terrible de lejísimos está de la vía de la calle o como que eran quizás este miren como soldados quizás vamos a ver vamos a ver vamos a ver si estas casitas como que eran casitas antiguas quizás de imagínense ahorita que no hay o sea que no viene mucha gente aquí es feo vivir no digamos antes porque aquí hay cántaros antiguos ese es de los cántaros antiguos así añisimos antes me alcanza a acordar hace más de 40 años guacalitos de morro creen ustedes que no habrá sido bien fresca esta casa así debajo de estos grandes palos de mango que los palos de mango le daban frescura a la casa bien este video va a llamar camino hacia el terror el día de hoy hasta que no hay una culebra yo no voy a estar a gusto miren cuánto cántaro imagino que este era el patio y y a y y Resolvamos este misterio mi gente Resolvamos este misterio 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 Esa es Bianca Ya casi terminamos Una cosa Veamos ya a la mitad Es demasiado Es demasiado suena Yo fui a ver la casa que estaba abandonada No, se están abandonados. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado la Casa del Terror. Ojalá que sí les haya gustado y pues yo me voy a ir directamente a cocinar porque si no estos hombres nos van a hartar a nosotros vivos, se van a hartar unos con otros. Así es de que definitivamente yo me voy despidiendo de este videíto, se los voy a dejar hasta aquí. Ese Don Pescada es exigente. Ese Don Pescada es bien chistoso para trabajar con él, nos anda aburrido uno que todo el tiempo anda riendo. Miren, me va a caer un mangazo un ratito de estos porque nos vamos a ir viendo mi gente. Bella, chula, de preciosa, hermosa. Gracias por estar siempre aquí conmigo pendiente de los videos. Muchísimas gracias de todo corazón por su comentario bueno, por su comentario malo. Recuerde que cuando es malo, esta señorita los quita y cuando es comentario bueno, le da un corazón y lo deja. ¿Calzones qué esos, calzones? Con los calzones abajo le van a dejar un montón de hombres a usted ahí. Nadie se atreve. De veras que él ha liado el clóset. A ver. A ver qué les parece la casa embrujada. ¿Y a dónde? A ver. Es una casa abandonada. ¿Y qué nos viene aquí? Desde ayer me las está debiendo, se dobla. ¿Por qué qué les dice? No, ella con un poquito se enoja. Ya, tol. En serio. No, ahorita buscas el refrigerio, vení. Casi no hay refrigerio, ahorita va. Vaya, pues mi gente bella, entonces nos vamos a ir viendo en otro video más. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí conmigo siempre. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Besitos para todos. Saludos para cada uno de ustedes y tengan un hermoso fin de semana. Saludos. 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 Gracias.